Bueno, pues la plática la verdad se está poniendo muy interesante, pero creo que voy a tocar uno de los temas más importantes, al menos, pues, una de las dudas que yo tengo, que es en lo que tú principalmente te fijas, buscas, quieres, etcétera, de un semental. Dejemos las hembras a un lado de un tontito, vámonos directamente al semental. Bueno, empezar el semental, semental como criador, es una palabra muy grande y muy importante. Yo, en mi opinión, un semental no solo es aquel que luce muy bello o que tiene cualidades muy específicas, sino es aquel que logra transmitirlas. Hay muchas cosas que yo no sabía que se transmitían. Y que posteriormente lo supe y he estado buscando esas características. Muchas veces uno ve el tamaño del perro, o sea, lo alto o largo que está. Obviamente yo siempre voy a buscar algo que sea corto y bajo, pero que sea bien estructurado, proporcional a lo que es. O sea, no voy a buscar un perrote que esté chiquito, ¿no? Porque se va a ver desproporcionado. Claro. O sea, un perro muy masivo que esté chiquito se va a ver desproporcionado. Un perro bien musculoso con una cabecita. Exactamente. Para mí lo primero que tiene que tener un semental es armonía. Claro. O sea, estar bien estructurado. Claro. Bien estructurado. Después de eso, el color, para mí el color es súper importante a la par de la estructura. O sea, después de que esté bien estructurado y armónico, el color. Una vez me preguntaron en una entrevista que hicimos en una convivencia, me decían, ¿qué es más importante, la estructura o el color? Las dos. Y ambas son requisitos. O sea, ya toda la gente busca estructura y busca color y sobre todo busca precio. Claro. O sea, lo quieren bien hecho, con buen color y barato. Que es complicadísimo. Claro. Este, entonces, buena estructura, buen color, o sea, bien armonioso. Y el carácter. El carácter de un perro para mí es más importante que las otras dos. Claro. O sea, si tú tienes un perro que es carismático y que es noble, o sea, el bullying no debe, a pesar de su apariencia agresiva, no debe ser agresivo. Claro. Porque es motivo de descalificación en el reel. O sea, no puedes tener un perro que sea agresivo. Que se le vaya encima a otros perros o al manejador. Que se ponga el perro malísimo. O sea, no tiene cabido un perro bravo en... En el American Bull. Por lo menos en mi criadero, no. Claro. No, yo creo que todos también nos fijamos mucho en... Yo por mis hijos, ¿no? O sea, mis hijos, la gente, o sea, yo busco que si vienes, pues te la pases a gusto, ¿no? O sea, que... Que puedas convivir. Pero es para disfrutarlo, no para tenerle miedo. Claro. Sí, eso es lo primordial. Ahora, de ahí nos vamos a que sea un buen productor, ¿no? Un perro que tenga un conteo de semen correcto, este... Con el que puedas trabajar adecuadamente, es un perro que te va a rendir. Claro. Un perro que esté sano, que respire bien, que corra bien, que camine bien. Ese es un plus grandísimo. Claro. No, o sea, se derivan muchas enfermedades del bully por la combinación de sangres que ha habido. Claro, si los cruces están... Están cerrados o con otras razas. Todo ese tipo de cosas, o sea, obviamente tienen implicaciones negativas en la estructura de un animal. Entonces, eso es lo primero que veo. O sea, que esté sano, que esté bien hecho, que sea armónico, que tenga un buen color. El color vende. O sea, el color para mí es súper importante. Si en algo me gustaría que me caracterizaran o que me vieran, es en los colores. O sea, mayormente tengo lilacs y chocolates, es lo que a mí más me gusta. Claro. Tricolores. Entonces, el único que no me llama tanto la atención, a pesar de que empecé con una, es el Merle. O sea, el Merle no me llama a mí tanto la atención. Pero. Sabemos que es lo que vende. O sea, hoy es un boom. Y tengo Merle. Claro. He vendido Merle muy bonitos. Yo. Yo te compré uno. Tú te llevaste uno. Por ahí, otro cliente fuera del país. O sea, varios se han ido. Digo, hay personas que son muy específicas en el Merle. Está Emiliano Negrete, saludazos Emiliano, Ulises Caballero, que son así como muy marcados en el Merle. El mismo Máximo ya también tiene mucho Merle, que son muy especialistas ahí en ese ámbito. En algún tiempecito les estaré presentando por ahí un Merle que tenemos por ahí guardado. De esos famosos guardados, tenemos ahí dos que tres y este muchachón ahorita vio algunos. Están. Ahí le dicen, si quieren que los veamos, en otra ocasión vemos a los muchachos de casa. Nos vamos por los puros que tiene guardados. Si ustedes quieren, déjenlo aquí en los comentarios y les enseñamos lo mejor de lo mejor. Porque la verdad, yo que lo vi, pues yo siempre que vengo aquí me enamoro cada vez más. Muchas gracias. Y están a la orden, para eso los tenemos. Quiero hacerte otra pregunta con respecto a lo que estás tocando. Digo, este es algo impresionante porque cada quien va a tener su opinión. Hace ratito estábamos platicando, Mero y yo, al respecto. ¿Qué color? Digo, sabemos que tienes de todos los colores, los más bonitos. No, su tata debe faltar mucho. Pero, ¿qué color es el que tú digas? O sea, es que no hay un color para mí mejor que este. O sea, tú a tu gusto personal. No de lo que produces, de lo que venden. No, que te guste. Yo creo que no hay ningún color ni mejor ni peor. O sea, simplemente son gustos. Claro, todo se trata. No, así, a lo mejor a todos nos gusta la Tacoma, pero va a haber unos que la quieran comprar en rojo, en azul, en gris, en negro. Claro. A mí el tricolor chocolate me encanta, me fascina. Lloro cuando me dicen que mis perros son cafés. Pero al final del día, para mí el tricolor chocolate es lo más. O sea, el chocolate por sí mismo es bonito. Es bonito, sí. Y hay variantes del chocolate que no tenemos una idea, ¿no? O sea, hay un chocolate que es rojizo, hay un chocolate que ya es más canela, hay un chocolate que es un poco más fuerte, como chocolate abuelita, más o menos. O sea, la intensidad de los chocolates va cambiando. Y esa variante de chocolates a mí me gusta mucho, ¿no? ¿El chocolate en general? Desde el chocolate sólido hasta el tricolor chocolate, todo el chocolate. De hecho, los merles que también mandé, merles chocolates, eso me gusta mucho. Para mí el chocolate, el tricolor chocolate es lo que a mí más me gusta, aunque he tenido lilacs que, híjole. También impresionante. Yo creo que en machos a lo mejor me gusta mucho el tricolor chocolate y las hembras sí me inclino más por el lilac. O sea, lilac sólido en las hembras, no el tricolor, sino lilac sólido en las hembras. Más adelante, si ustedes quieren y aquí mi envidiazo se presta, les voy a enseñar a una hembra que acaba de llegar, de Vape. Esa nos la trajimos de casa del Kush, de Tony. Saludos a Sumi Kush. Saludos, hermano. Este, más a fuerzas que de ganas, no quería ahí el Kush. No dejándose. No dejándose, pero es el segundo ejemplar que yo adquiero de él. Y muy bonita, es una chaparrita muy bonita, ya la estaban viendo, vamos a estar trabajando aquí en esta su casa. Las hembras, de verdad, incluso tienen la misma importancia que los machos. Quieres tener buenos cachorros, necesitas buenas hembras. O sea, si no quieres comprar un semental carísimo, estas tenían una buena hembra para llevársela del semental. Porque por muy bueno que sea el semental que vayas a ver de quién sea, si tu hembra no está a la altura, los cachorros no van a estar a la altura. Ok. Es una transición de 50-50. El que te diga, no, es que el semental, pues no, a ver. Muchos dicen, no, es que si sale bueno el perro, es que es la hembra. Y si sale malo, es culpa del semental. No, ese tema lo traigo mucho en el día. Sí, sí, es un 50-50. Yo ya lo he, digo, yo apenas llevo dos camadas, pero la verdad sí lo he comprobado. Ahorita que estamos tocando este tema de los colores, de tus adquisiciones de hembras bastante buenas, creo que un tema muy importante para tocarle a la gente que no está 100% familiarizada, es, ¿tú por qué crees que un American Bully es de un costo elevado a comparación si lo comparamos con un chihuahua, un pastor alemán? Digo, chihuahuas, vámonos al tema de los chihuahuas, ¿no? Por ejemplo, un American Bully, primeramente no montan solos, o sea, hablando del exótico, que es lo que manejamos, tiene que ser o inseminación o implante, no hay más. O sea, y ambas son procedimientos no naturales, por decirlo de alguna manera, ¿no? La inseminación, que se tiene que trabajar al perro, sacar el semen y metérselo por medio de pipetas a la hembra por la vulva, o bien con la pistolita esta intrauterina que hoy se está usando mucho. Y la otra situación es la de hacer una pequeña incisión en la parte baja de la panza de la hembra para poder sacar las trompas e inyectar el semen. Directo. Es un implante. Ese es el implante, es ambulatorio, no dura más de 45 minutos, son heridas de 3 a 5 centímetros, muy, muy pequeñas, o por lo menos así lo hace Juanito, que es mi veterinario de cabecera, es el que hace mis implantes, el que hace mis cesáreas y hasta el que me cuida a camadas. Juanito, muchísimas gracias siempre por el apoyo, yo sé que te meto unas chingas, muchas gracias. Ahí se los recomiendo ampliamente, no mucho porque luego se satura de trabajo y ya no me quiere trabajar a mí. Para empezar es eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso que tienes que llevar para que nazca un cachorro en tu casa? Claro, para poder tener a la perra... Para poder tener un cachorro, ¿no? Ya teniendo la perra, digo, tener la perra es un calvario, ¿no? Pero vamos a tenerla, ya teniendo la perra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tus perras no sangran y ya con eso quiere decir que ya están listas, ¿no? O sea, tu perra empieza a sangrar y tú tienes que hacer una prueba que se llama progesterona. Entonces, tienes que extraer sangre de la perra. Cuando bien te va, tienes que hacer una. O sea, tienes que hacer, sacarle sangre a la perra, llevarla a un laboratorio. Lo puede hacer tu veterinario. En mi caso particular, pues yo saco las muestras o las saca vos, mi amigo del que platicamos hace un rato, y las llevamos a un laboratorio que tenemos. Es un laboratorio de humanos. O sea, la progesterona se mide en cualquier especie de la misma forma, en cualquier mamífero, no en cualquier especie, ¿no? Este, llevas la prueba, la prueba es una reacción química. Hay algunas que son de máquinas, no son muy exactas, la de reacción química sí es exacta. Y ves los rangos. No en todos lados los rangos son iguales, ¿por qué? No sé. Por ejemplo, en mi caso particular, yo manejo del 16 de progesterona al 20 para cruzar, ¿no? Entonces, tienes que hacer una progesterona y ver en qué nivel de rango de progesterona está. Yo normalmente tengo que hacer 3 o 4, pero hay veces que llego a hacer 8 o 10 progesteronas, porque las perras no suben. Ya en otra ocasión platicaremos por qué suben, por qué no suben, y con todo el gusto del mundo les decimos. Pero se hacen las progesteronas, se espera hasta que estén los niveles y cruzas, ¿no? Cruzas con inseminación o con implante. Cuando es con inseminación empiezo en los 9 nanogramos, porque en una inseminación tarda más tiempo el semen en llegar a las trompas que directamente con el implante. Por eso es el implante entre 16 y 20, y inseminación desde los 9 nanogramos empiezo a inseminar, 3 inseminadas. Cualquier... Bueno, y ahora que estamos tocando el tema, te quería preguntar, tú a tu experiencia, ¿qué nos recomiendas más? ¿Realizar inseminación o realizar implante? Si es la primera vez que vas a utilizar a tu hembra, primero tiene que ser su segundo celo. Yo no recomiendo cruzar en el primer celo. Y tiene que ser mayor a un año, ¿no? La perra. Yo recomiendo hacer un implante porque abres. En el momento en el que tú abres, te das cuenta si la hembra tiene bien las trompas, si no tiene algún quiste, si no tiene matriz infantil, si no tiene alguna cancelada. O sea, si tiene, este... Luego hacen, aparte de los quistes, hay tumoraciones que se pueden hacer. Algún prolapso. Digo, son una serie de situaciones que se pueden checar. Siempre recomiendo el implante cuando es primero. Ya posterior a esa situación, ya que fue mamá la perra, ya puedes hacer inseminación. Ya que ya corroboraste que todo estaba correcto. Todo está bien. O no hay mayor problema, ¿eh? Cualquiera de las dos situaciones es más certera. Pero yo en lo personal, siempre hago implantes. Ok. Ahora regresando al otro tema del que estábamos, nos quedamos en inseminación, implante. Ah, sí, el proceso. Sí. O sea, a ver, primero, progesterona. Niveles de progesterona. Que como lo comentó, te puedes ir de una hasta las que la perra las requiera. Diez, porque luego hay perras que duran en celo un mes. No es broma. Un mes, sangrando. Y nunca suben, ¿no? Ya les decía después, platicamos ese tema. Si suben, no suben y qué podemos hacer. Este, después de la progesterona, se implanta o se insemina. Les recomiendo hacer el implante si es primera vez. Posterior a eso, hay que cuidar la gestación. Cuidar la gestación se dice muy fácil. O sea, no nada más es implantar y echar tu perra por ahí, no. O sea, lleva un proceso. Claro. Que no tenga estrés. Los primeros días, para empezar, es estar cuidando mucho la herida si se hizo el implante. Si no se hizo el implante, estar cuidando mucho la alimentación. Yo desde el día uno del implante, empiezo a dar el Royal Canine Starter. Hay un Royal Canine que se llama Mo Man Pupi. Eso es para madres en gestación. Yo empiezo desde el día uno porque me tengo mucha fe. De que sí. Sí quedan. Gracias a Dios, ahorita, yo creo que el 95% de las hembras que me traen y que son mías, me han estado quedando. Les digo, el tema es medir bien las progesteronas y hacer bien los implantes. Tener a una persona de confianza para hacer los implantes, que sepa hacer las cosas correctamente. Les doy Royal, ¿no? Desde el día uno. ¿Cuáles son los días más importantes? El día 35, el día 59 y del día 2 al día 5. Del día 2 al día 5, la herida. Checar qué reacciones tiene la perra, ¿no? Luego, el día 35, la confirmación de la gestación. Cuando la perra ya, yo ya la veo, o sea, que hace vientre y que cuelga las ubres, yo ya no hago confirmación de gestación. O sea, no las llevo a que les hagan una placa. Ya que nacen los cachorros, todavía falta otra, mucho, mucho tanto de esta situación. Hay algo que nos está faltando, que es lo de la cesárea. Yo te quería preguntar, ¿por qué recomiendas hacer cesárea en los American Bullies? No es que recomiendas, tiene que ser cesárea. El tamaño de las cabezas de los animales con respecto al tamaño de la vulva en el exótico, les repetía el tema de lo compacto y de lo pequeño que son, pues se reducen las vulvas, ¿no? Entonces, para que quepa el cachorro, muchas veces de las personas que han dejado para ir a sus animales, yo no digo que no se pueda, hay personas que lo han hecho. Pero amuelas a la perra, la desgastas muchísimo, mucho más que una cesárea, y pueden perderse los cachorros, porque se atoran y ya no permiten que salgan los demás. Y eso causa una infección muy fuerte, o sea, hay personas que han perdido muchísimo dinero y muchos ejemplares en ese tipo de situaciones. Son cesárea, no hay más. Esa es otra de las razones. Eso es algo muy importante, se lo está diciendo alguien experto, son cesáreas. Y eso me lo preguntan mucho en el canal, cesárea... No hay partos naturales en el American Bullies, son cesáreas. Ok, y ahora sí, nos estabas comentando de ya cuando nacen. Entonces, haces la cesárea, nacen tus cachorros, y de ahí te digo, falta todavía muchísimo, es cuidarlos un mes y medio. Dentro de ese mes y medio es los destetes, las vacunas, las desparasitadas, y ya tienes a tu cachorro, ¿no? Aún ya tu cachorro de dos meses, todavía falta un tiempo para que puedas decir se logró el cachorro. Yo diría, como a los seis meses tú ya puedes tener la certeza de que está bien, ¿no? De que se logró. Y en ese inter está cuando la persona te pide, quiero el perrito que voy a adquirir con las orejas cortas. Uf, eso es otro tema grandísimo. Yo creo que... Yo creo que es como hasta para otro rato el tema de lo del corte y todo este tipo de situaciones. Pero la pregunta original, o sea, lo del costo. Luego, hagan cuentas, o sea, ¿cuánto cuesta el monitorear? ¿Cuánto cuesta? Para empezar, ¿cuánto te costó la hembra? Luego, ¿cuánto te cuesta monitorear? ¿La monta o el macho? La monta del macho. Un buen macho, estamos promediando entre 30 y 50, 60 mil pesos. La monta, el comprar la monta sin tú tener el macho. Sí, o sea, esos son 30, 50 mil pesos mexicanos, un promedio de macho en México. Este, que son 1,500, 2,000 dólares. Hasta 2,500. Hasta 3,000 dólares. 3,000 dólares. Como entre, o sea, ahí es como se va variando dependiendo de qué sea lo que tú quieras. Primero haces el gasto. Primero compras la hembra. Luego, después de comprar la hembra, tienes que monitorear. Después de monitorear, tienes que comprar la monta del macho. Que yo les recomiendo que eso lo tengan desde que compran la hembra. O sea, si ya tienen su hembra, búsquense a su macho y réntenlo. O sea, aparten sus montas. Muchas veces me marcan y me dicen, oye, ¿en cuánto tienes la monta? ¿Para cuánto? No, pues en 35, por ejemplo, Rocky, ¿no? Rocky que está en 35. Este, 35. Ah, ok, no, pues es que la voy a usar en 3 meses o 4 meses. Ok, yo te recomiendo que apartes monta. Sí, no sé qué, no sé cuánto. Pasa el año. O pasa, o sea, esos 3 o 4 meses son, pasa noviembre, diciembre y me pregunta en enero. Carnal, subió a 40. Es que me habías hecho 35. Sí, pero ya pasó el año, o sea, ya son 40. Red Bull yo lo abrí en 20,000 pesos. Hoy Red Bull está en 30,000 pesos. Sí, o sea, los que me apartaron monta de 20. La tiene. Sí, o sea, se les respeta hasta que la utilicen. Claro. Pero, puta, o sea, los apartados, por ejemplo, yo aparto con 5,000 pesos y puedes irla pagando o el día que la vas a usar, liquidarla. Claro. Y lo hago para que no les cueste más después. Claro. O sea, esa es la situación de apartar. Además, a mucha gente se le hace más fácil que pagar. Que al día de, o sea, el día de que te toca implantar. Tienes que pagar todo de madurez. Tienes que pagar tu cuidado de camada, que humildemente son entre 15 y 20,000 pesos de cuidado de camada. Luego, el implante, este, si lo haces por fuera, son 2,000, 3,000 pesos de implante, ¿no? Este, yo se los pongo, pero te digo, en otros lados, pues son 2,000, 3,000 pesos de implante. Progesterona. Progesterona, que pues cuéntate otros 1,000 pesos por lo menos de progesterona. Tu royal canin. Alimentación, tu royal canin, que son, este, entre gestación y destete, son cerca de 3 bultos de royal canin. A 2, son 6,000 pesos, ¿no? De puro alimento. De los canijos esos, si trae leche en la perra. Claro, sí, no, es otro tema. Es otro tema que ya también platicaremos en otra ocasión. Entonces, por eso son caros. Claro. O sea, porque son perros que utilizan mucho la mano del dueño para que puedan existir. O sea, ellos no se dan solos. Ellos necesitan el apoyo de nosotros. En todo, en todo. En todo momento. Claro. Bueno, pues, un placer, hermano, tenerte aquí en el canal. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier otra duda que quieran que le pregunte a Homero, si quieren una segunda parte, déjenmelo aquí en los comentarios. Y también ya me habían pedido un video mostrándole a sus perritos. Ese ya lo tenemos planeado también. Lo vamos a hacer muy pronto. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. De este lado les voy a poner su red social. De este lado la mía. Y no olviden seguirnos y darle like al video. Cuídense. Hasta luego. Gracias.